Tengo que reconocer una cosa, y es que estoy muy viciado, estoy muy enganchado al juego de bola de hoja Es un juego que nunca pensé que me iba a enganchar tanto Es más, cada día que me levanto y pienso, ¿qué subo hoy? Siempre digo, me apetece subir bola de hoja Pero claro, es que si fuese por mí, ahora mismo tendría una época en la que todos los días subiría bola de hoja Porque repito, es un juego que me encanta, no hay día, y de verdad, esto os lo prometo, no hay día en el que no me eche al menos una partida de bola de hoja Siempre digo, venga, una partida rápido, y sigo haciendo lo que tenía que hacer Pero es que hoy os traigo, como veis, un juego muy curioso Todos los que conocéis bola de hoja, sabéis que es un juego en el que te tienes que ir pasando una pelota con una espada o con un arma que tú tengas Pues bien, han hecho una copia de este juego, y digamos que la han relacionado con el fútbol Es decir, en vez de estar golpeando la pelota con algo, con algún arma, aquí directamente es con el pie Como veis, todos los mapas además son campos de fútbol Quiero probarlo, quiero ver cómo es Y hoy también me voy a gastar Robux para ver, digamos que la experiencia completa, comprarme lo que se pueda comprar en este juego Pero es absolutamente igual como estáis viendo Tenemos aquí la habilidad de disparar, y luego la habilidad, la Q, que no sé lo que es Me imagino que también habrá diferentes tipos de habilidades Fijaos la pelota, la pelota por ahí va muy lenta Vamos a ver si nos llega Me tendría que poner, como en bola de hoja me pongo el bloqueo de mayúsculas Ahí lo tenemos, estoy preparadísimo para este juego Pero me parece súper curioso Un juego en el que directamente tenemos que hacerlo con la pierna Y ahora veremos diferentes habilidades Vale, la pelota va por ahí Hay gente que, ojo, cuesta más seguir la pelota Que en bola de hoja, eh La pelota no se ve tan bien, es muy chiquitita Claro, es como un balón de fútbol Aquí no son bolas tan grandes No me ha dado todavía ninguna pelota Fijaos todos los que hay en el campo ahora mismo Mira, mira a mí, mira a mí la pelota Va muy lenta, pero si puedo escapar Y la habilidad, la Q, es para correr su poco Ahí está, mira la Q Y si hago que no me dé la pelota nunca Me imagino que irá aumentando la velocidad No, vale, le doy, ahí está, perfecto Y le va a matar, no Oh, oh, parecía que iba a mí Está muy guay porque se puede golpear la pelota como muy fuerte, ¿no? Mira, mira, mira La golpea muy fuerte ese usuario Vamos a estar pendientes de cuando pasa la pelota Quedamos cuatro personas, ¿os imagináis? Que gano la primera partida que juego a este juego Estaría muy guay Fijaos los duelos Son como más lentos, ¿no? Es como que la pelota tarda bastante más En ir cogiendo velocidad En bola de hoja enseguida coge velocidad Pero aquí tarda un poquito más Mira, mira, la gente Huye lo que estoy haciendo yo Te va a dar, te va a dar Como no le des, te va a dar Uf, vale, quedamos tres Quiero, quiero ganar, eh Quiero ganar, ojo Vale, dos y dos Ahí lo tenéis ¡Eh! Hay que darle justo en el momento exacto Esto no es como en bola de hoja En bola de hoja te dejo unos segundos cuando le das a la pelota Tenemos que darle en el momento exacto Eso no hace mucho más complicado, eh ¿Qué se puede comprar? Se puede comprar, eh Las pelotas, creo Y esto del paquete de inicio, ¿qué es? Poción enorme ¿Cómo que poción enorme? ¿Qué es esto? ¿Poción enorme? Ah, que si quieres no mueres A ver, voy a comprar esto Ya sabéis que me gasto Robux Para que vosotros no los tengáis que gastar Y así vosotros veáis todo lo que hay Sin gastaros ni un solo Robux Vale, ¿esto qué es? Potenciador gigante ¿Qué es lo que hace el potenciador gigante? Es que no sé lo que es Lo que hace Ahora que guay el doble salto Fijaos, mira Doble salto Haces doble salto Y se rompe el suelo Vale, voy a concentrarme ahora que puedo Pero creo que tenemos ¡Eh! ¡Pero si le he dado! ¡Pero esto es complicadísimo! Respawn Menos una vida Ahí vuelves al terreno de juego Claro, o sea Me han dado 10 vidas Sale arriba Tengo 9 vidas Es muy difícil darle a la pelota Porque le tienes que dar en el momento exacto En bola de hoja Tienes como un segundo antes Y un segundo después Vale, quedamos ¡Oh! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! Y aquí se pueden comprar ¡Ah! ¡Se pueden comprar zapatillas! ¿Y las habilidades dónde están? Quiero comprar No hay habilidades ¡Ah, sí, sí! Aquí están las habilidades 400 monedas Carrera rápida Fantasma ¿Qué es esto? Bola congelación Vortex volei Blinding nova ¿Qué es esto? Y aquí otra Hay muchas, ¿eh? Para ser un juego nuevo Hay muchísimas habilidades Ya tengo una copa Que me aparece ahí a la izquierda Pero repito Es un juego bastante nuevo Esto no sé ¿Qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que me hace esta poción? Quiero ver qué es lo que hacen estas pociones Es que hay muchos Mira los efectos Estos son efectos Los disparos Cada vez que das al balón Pero dónde O sea, las pociones ¿Qué es lo que significan? Me gustaría saber ¿Qué es lo que significan las pociones? Por favor Oferta especial Reclamar ahora No sé qué me han dado Me han dado monedas Vale, vamos a hacer el giro de la rueda Porque de momento no entiendo nada ¡Mil monedas me han dado! Tengo cinco giros ahora mismo ¿Qué es lo mejor que te puede tocar aquí? Tres giros más, ¿no? ¿Y me acaba de tocar? Ah, no, cincuenta monedas ¡Eh! No, no, no Perdona Esa flecha está en tres giros ¿Pero qué es esto? Ah, te viene la probabilidad De que te toque nada Por ejemplo ¿Pero qué es lo más difícil que te toque? Lo más difícil que te toque son Mil monedas Y quinientas monedas Yo creo No lo sé Pero la poción esta ¿Qué era? Ah, la otra vez nada ¿La poción esa qué era? Es que no sé la poción que he comprado No sé de qué vale Vale, cincuenta monedas Que vienen muy bien Y ahora vamos a comprar Alguna habilidad Que tengamos por aquí Más que nada porque quiero probar Quiero probar las habilidades Arriba Pola con Fantasma Fantasma negro ¿Cuánto cuesta? Mil doscientas Venga, fantasma Vale Me he comprado fantasma Y me la equipo Equipar Y también podríamos abrir Alguna caja de estas Y una creo que es la pelota No lo que te Ala, la habilidad A ver qué es esto Pero por qué pone que el balón Ha sido congelado por un usuario O sea, ¿se puede congelar el balón Cuando a ti te dé la gana? Vale, quiero que venga Mira, 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 mira ¿Veis? Son efectos de pelota Que se pueden ir comprando Olo, 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 olo Hay bolas que van muy rápido Y son muy complicadas de dar, eh Es como que no tienes la sensación De que vas a pegar a la pelota Como antes en bola de hoja Que le das con un arma Quiero ver para qué sirve esta habilidad O sea, la voy a probar La voy a probar sin que me dé el balón O cuando venga hacia mí, ¿no? El balón Mira, lo congelan Sale como congelado Pero y una vez que se congela ¿Dónde va el balón? Ah, vale, va más rápido a otro usuario Vale, 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 vale Mira, ya va cogiendo velocidad, eh Ya va cogiendo velocidad el balón Vale, sí, 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 sí Claro, es que hasta ahora Solo lo había visto Que iba muy lento Pero ahora tiene mucha velocidad En la pelota Vale, mira, va hacia mí Vamos a utilizar la Q ¿Qué es eso? ¿Qué ha hecho la habilidad? He utilizado otro corazón ¿Pero qué es lo que ha hecho la habilidad? Ganar copas es fácil Porque puedes ir reapareciendo No entiendo qué es lo que ha hecho la habilidad Si ha ido hacia el balón, ¿no? O sea, yo voy hacia el balón ¿Veis? O sea, si esto es igual que el que tenía, ¿no? ¿No es igual al que tenía? Es que no he leído A lo mejor la pelota desaparece Para el resto de usuarios O algo así Mira, yo golpeo el balón Ahí está Es que hay un momento en el que el texto Se te pone verde Y ahí es cuando tienes que golpear Realmente el balón Viene, a ver si viene hacia mí la pelota ¡Oh! Bueno, 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 bueno Este tira la pelota como muy rápido No sé cómo lo hace Dámela, 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 dámela Quiero probar habilidades O sea, estoy aquí para probar habilidades, por favor Lo que sí es cierto Que la velocidad de la pelota Es como que le cuesta... Le cuesta ir aumentando Vale, mira, vamos ¡Oh! ¡Oh, va muy rápida! Pero es que no entiendo la habilidad esta ¡Ah, que me vuelvo invisible! ¡Me lo he cargado! ¡He ganado! Pero es complicado Esto es difícil, ¿eh? Vale, vamos a abrir una caja normal de estas No sé qué es Pero vamos a abrirla A ver que nos toca Ahí lo tenemos Vale Y esto me lo puedo equipar, supongo, ¿no? Esta, equipar ¡No me deja ahora! Vale, simplemente es que vas hacia la pelota como un fantasma Pero claro La tengo que mejorar porque si no, no se nota O sea, lo que quiere decir es que el impulso inicial Es invisible y no te ven Pero claro, esto ahora mismo no importa mucho Claro Yo lo que puedo hacer es ir hacia la pelota Ahí y darle ¿Veis? Lo que pasa es que ha congelado la pelota Es una forma de liar al contrincante Hay que saber utilizar la habilidad, ¿eh? Vale, viene hacia mí ¡Ey! No, es que le tienes que dar justo Estoy acostumbrado a bola de hoja Es muy difícil el juego Vale, voy a potenciar este de los saltos Mil monedas Potenciamos un poquito más Y ahí tenemos dos Con esto, supuestamente, voy a saltar más alto Y así les puedo liar También vamos a comprar una de estas Y nos vamos a equipar la que ya teníamos Nos ha tocado la explosión Vale, pero quiero equipar esto Y luego la explosión Ahí lo tenemos ¿Y esto qué es? Ah, esto es un campo de fútbol Para cuando te aburras Y has muerto Poder ir marcando goles Este juego es muy raro, en serio Tiene como muchas cosas Vale, y con esto puedo saltar más O sea, hago así Y así ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Pum! ¡Oh, oh! ¿Veis? Salen verde Cuando tienes que dar a la pelota ¿Veis? Te aparece un... Un... Texto verde O sea, aquí te avisa de cuando tienes que golpear Fijaos Yo hago así Salto Y... A la que bajo ¡Bueno! ¡Eh! Le he dado ¡Le he dado! Eso no tiene que mejorar Pues respawneamos Nos gastamos otra vida Que para eso las hemos comprado Fijaos en el chat Ya me está diciendo ¡Om! ¡Crau! ¡Crau! ¡Yo te veo! Me lo está diciendo en inglés Obviamente no, bebé Vale, vamos a golpear normal Ahí está Es cuando te sale el texto Vale, o sea que tienes que estar Esto, mira, sale el texto Y le damos Eso es Vale, él le va a dar Lo que pasa es que creo que la gente muere muy rápido Porque tiene que ir cogiendo práctica No es el juego de... ¿Veis? Es complicado, eh Vale, viene hacia mí la pelota Vamos a golpearla Ahí está Creo que es cogerle el truco Igual que cuando empiezas a jugar la primera vez a bola de hoja Es cogerle el truco Eso es lo que he comprado Y la pelota aparecerá ¡Mira! ¡Ese! Ha salido volando y ha desaparecido Vale, la pelota se convierte en verde Sí, esa es la pelota que nosotros hemos comprado Ok, perfecto Lo que pasa es que la habilidad esta de salto No funciona si la pelota no va muy alta ¿Veis? O sea, tiene que ser muy alta Y venirse Y luego es que... Es que es muy difícil Es muy difícil ¿Veis? Es muy difícil así Crao, yo te veo Es mentira Es totalmente mentira Vale, voy a hacer una cosa Me voy a gastar mucho más Robux Repito, para que vosotros lo podáis ver Y así no os tengáis que gastar vosotros Robux Como siempre, si dejáis un buen like Pues se agradece mucho Vale, 7000 monedas, por ejemplo Venga, 7000 Nos compramos por ahí esas 7000 monedas Y ahora sí, vamos a comprar alguna habilidad Por ejemplo, estas de aquí Que son las más caras ¡Uh! 6500 ¿Pero esto qué hace? ¿Cambia la dirección de la pelota? A ver Vale, me la equipo Tengo ahora mismo la mejor habilidad del juego La he comprado, eh La mejor habilidad del juego ya la tenéis aquí Quiero una pelota ¿Dónde están las pelotas? Estas son las pelotas, ¿no? Vamos a comprar una pelota también Ahí lo tendríamos Si en la pelota me toca la roja Una común Vamos a comprarnos otra Vamos a ir viendo lo que aparece A ver si me tocan algo diferente La verde rara Vale, verde rara Esta no la tengo Verde rara que es esta, supongo ¡Wow! Perfecta Vale, ya estamos muy equipados Y aquí zapatillas Disparo del dragón Más efecto de quemadura de fuego ¿Qué? ¿Compramos también esto? Me voy a quedar sin Robux ¡Me da pena! Pero no pasa nada Esto lo hago, repito, para vosotros Para que veáis todo Vale, a ver qué es lo que hace esta habilidad Cuando la pelota venga hacia mí La pruebo Ya nada más empezar Hemos probado tres habilidades diferentes ¡Wow! ¡Mira cómo va esa pelota! ¡Wow! Hay habilidades muy top, eh Hay gente que ya sabe utilizar las habilidades O directamente creo que le puedes dar mucha velocidad ¡Mira, mira, mira! ¿Ves? Hay veces que le puedes dar mucha velocidad a la pelota No sé cómo lo hacen Repito, es un juego totalmente nuevo Y probablemente haya muchas cosas que descubrir Que todavía no todo el mundo sabe hacer Vale, que venga la pelota Quiero que venga la pelota para probarla ¡Wow! ¿Veis? Hay gente que utiliza ya buenas habilidades Pensaba que la gente iba a ser mucho más noob Vale, ahí se... Bueno, bueno, bueno Eh, yo no sé quién es este Vale, a ver Le voy a dar a la Q ¡Q! ¡Eh! ¡A la Q es para morir! Pero si no ha hecho nada Ah, claro A lo mejor tengo que activar la Q y golpear el balón Vamos a respawnear Me gasto otra vida Mira, esto del respawn es muy raro Porque es como que cuesta más terminar las partidas, claro Pero bueno, es añadir una cosa a lo que no tiene el juego Me gustaría utilizarla Pero es que no sé cómo se utiliza O sea, yo le doy a la Q Y le doy a... No, es que no hace nada No sé para qué he utilizado esto, eh Pero bueno, vamos a... Vamos a probar ahí Vamos a golpear Vamos a hacer... ¡Oh! ¡Vamos! No sé para qué es la habilidad En realidad pone que invierte el balón a quien lo disparó Ah, a quien... No, pero no ha funcionado así, ¿no? ¡Oh! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ya sé utilizarla! ¡Ya sé utilizarla! ¡Lo acabo de ver! No la tienes que utilizar cuando va a ti Fijaos Os voy a enseñar Los duelos cada vez son más rápidos Como estáis viendo en el juego Esto cada vez me gusta más Porque la gente ya cada vez está aprendiendo más a jugar Pero fijaos Va a disparar este la pelota Y le voy a dar Q Y va y va por él Va por él O sea, si alguien dispara la pelota Le das a la Q y hace... ¡Pum! Y va para ti Tienes que disparar por dos Es una habilidad muy, pero que muy chetada, eh Está demasiado chetado esto O sea, yo golpeo la pelota Ahí lo tenemos El golpea, le doy a la Q Y va por él otra vez ¡Es buenísima! ¡Es buenísima la habilidad! ¿Él me la va a golpear? No, hemos ganado Perfecto, estoy ganando muchas partidas Ya llevo cuatro ganadas Muy buena esta habilidad Y seguro que se puede mejorar también Imagino, ¿no? Mejorar 750 Me imagino que mejorarla significa que va más rápido hacia el usuario Vale, juego esta partida y me compro las zapatillas A ver qué son esas zapatillas Y si físicamente aparecen en el avatar O simplemente es, 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 nada Como que te compras una zapatilla sin que aparezcan Es que, fijaos la pelota, eh La pelota va muy rápido Y daos cuenta que si ir lento Ya a veces cuesta que vaya rápido Cuesta aún más No, han congelado la pelota Han congelado la pelota Me voy a alejar un poco 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 Porque va a venir hacia mí Eso es Vale, lo tenemos Golpeamos Ahí está, golpeamos ¡No! Esa iba muy fuerte Respawn, respawn, respawn Respawn, respawn, respawn Voy a aparecer, eso es Me quedan cinco vidas Me imagino que los corazones Serán difíciles de conseguir Yo los he comprado en un pack inicial Que costaba 800 Robux Pero que te lo dejan Al ser un pack inicial en 200 Robux Cosa que no viene nada mal Mira, va a golpear la pelota Y le voy a dar la Q Mira, golpea, le di a la Q Y vuelve a por ella ¡Oh, oh! Es buenísimo Esto lo tienen que meter en, en bola de hoja Me gustaría que metiesen ese poder Fijaos que ¡Oh! Va muy rápido Cuando va tan rápido Es difícil golpearla Hay que cogerle el truco, eh Lo bueno es que solo puedes respawnear una vez Vale, vamos a comprarnos las zapatillas A ver qué es Llevo más de 2500 Robux Gastados ahora mismo en este juego ¡Mira! ¡Mira las zapatillas! ¡Mira las zapatillas! ¿Y qué me han dado? ¿Qué es lo que me han dado exactamente? Vale, equipamos esta Y defectos que me han dado Algo de dragón tiene que ser también Esta Quemadura de fuego Equipar No, no me ha dado tiempo ¡Mira las zapatillas! ¡Cómo voy! ¡Mira cómo voy con las zapatillas! O sea, que se pueden comprar zapatillas Imagino que también en un futuro Lo que pasa es que estas son de pago Y cuando golpeo el balón ¿Qué pasa con estas zapatillas? Vale, golpeo el balón ¡No! Han congelado la pelota Menos mal que la han congelado a mi lado Vale, voy a hacer que golpee la pelota Ahí lo tenemos Me cargo a uno Ahí Este, mira Voy a hacer a la Q Golpea el balón Q Va por ti otra vez ¡No le da tiempo! Está muy chetada esta habilidad Porque no da tiempo a volver a golpear O sea, esta habilidad Utilizar esta habilidad Es matarle sí o sí No da tiempo a otra cosa Pero fijaos mis zapatillas, ¿eh? Es que esto en las zapatillas Da mucho juego ¡No! Respawn No me lo esperaba Es difícil golpear, ¿eh? Es muy difícil golpear a la pelota Parece que no Vale, vamos a intentar Ahí está Golpeamos a la pelota Vamos a utilizar la Q Q otra vez Va por ti A este no le da tiempo tampoco Y entramos en duelo Vamos a ver si podemos hacerlo bien Y sobre todo que la habilidad Se me recarga A ver si me da tiempo a recargar la habilidad Eso es Vale, tenemos la habilidad Golpeamos la habilidad ¡No! ¡No! Le ha faltado un segundo para activarse la habilidad Bien jugado, bien jugado Las primeras partidas serán como un poquito más lentas Pero según la gente va cogiendo el truco al juego Va mejorando esto, ¿eh? Mira, aquí están jugando al fútbol O sea, si te aburres puedes ir jugando al fútbol ¡Mira cómo va la pelota! Llega un momento en el que la pelota va rapidísimo Pensaba que no era igual que bola de hoja Pero sí, hay un momento Y sobre todo un poder No sé qué hacen Pero tiene un poder esta gente Que le mete como mucha potencia a la pelota Y no sé cómo lo hacen, ¿eh? Vale, va a golpear Le doy ¡No! He gastado la Q Le había matado igualmente Vale, que se me recargue Estoy esperando a que se me recargue la habilidad Congelan la pelota La gente utiliza mucho el congelar la pelota Imagino para que sea más sencillo el golpear Claro Vale, a ver si la pelota viene a por mí Mira, ya tengo la Q Vamos a darle a la Q Si le golpea, le doy a la Q Golpea ¡No! He gastado otra vez la Q Se lo ha cargado No tenía que haber gastado la Q Quedamos dos Y gano la partida Cinco wins Oye, esto de las zapatillas está muy guay, ¿eh? Me gusta mucho lo de las zapatillas Es un complemento como que Que llama mucho la atención, ¿verdad? Vale, vamos a golpear la pelota Ahí está Yo no sé si a lo mejor yendo a por la pelota Le metes más velocidad a la pelota Mira, va a golpear la chica Le doy a la Q Vuelve a por ella ¡Oh, qué buena! Sí da tiempo a darle, ¿eh? Lo ha hecho muy bien esa chica Esa chica es buena, ¿eh? Esa chica es buena porque la pelota viene muy rápido Y la golpea aún O sea, que sabe jugar Congelan la pelota Golpea Mucho cuidado Ahí lo tiene ¡Uh! ¿Veis? Va a velocidades mega rápidas Vale, vamos a darle ahí A ver si le podemos a la chica Mira, en cuanto golpea la chica Le doy a la Q ¡Q! ¡Ahí lo tenemos! ¡Sí! La chica es buena ¡Vamos! ¡Nos recargamos! Nos hemos quitado al rival más difícil ahora mismo Que tenía 38 victorias ya Esa habilidad es buenísima La que lo devuelve ¡Uh! Bueno, no me lo esperaba Respawn, respawn Ya no me quedan casi salud, ¿eh? No me quedan casi vidas ¿Cómo le dan esa potencia? Me gustaría darle potencia a la pelota Pero no sé cómo lo hacen, sinceramente Yendo para atrás y golpeando Es como que va más lento Pero si voy para adelante y golpeo No sé si le metes Puede que sí, ¿eh? Puede que le metas Mira, mira la pelota Va con fuego Que es el pack que me he comprado Vale, ahí lo tenemos Vamos a darle a la Q ¡No! He gastado la Q Se lo había cargado antes Vale, la Q no la quiero gastar Vamos a ver si llego a la final Y la utilizo en la final Para asegurarme la victoria Ahí la tenemos Vale Voy a esperar un poquito A que venga la pelota Para que se me recargue la habilidad Se me recarga Golpeo a la pelota Y ahora en cuanto golpee Le doy a la Q En cuanto golpee Si le golpea Le doy a la Q Y va a morir Mira, golpea Le doy a la Q Va por él otra vez No le da ¡Oh, le ha dado! Vale, cuidado, cuidado, cuidado Le doy Perfecto, va muy rápido Va mucho más rápido No tengo la habilidad No tengo la habilidad ¿Veis? Ahora le ha metido ¡No! Le ha hecho como más lento él Oye, engancha también este juego, ¿eh? Tengo que decir que este juego también engancha Venga, última partida ¡Hay que ganarla! Mira, este campo de los que he visto Es el que más me gusta Es como muy colorido Está muy chulo este campo Mira, 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 mira Es muy difícil Cuando la pelota va tan rápido Es muy difícil darla Pero no sé cómo le meten velocidad, ¿eh? Y no sé No creo que sea un poder Yo creo que es una forma En la que, ¿veis? Golpea Golpea hacia adelante quizá Hay jugadores ¿Veis? Mira, mira, mira Es que ahí mete muchísima velocidad Hay jugadores Voy a ir a por él, ¿eh? Si la pelota va a por él Tengo que ir a por este Este que tienen los dos planetas Si va a por él la pelota Utilizo la Q para que se lo cargue Cuidado con esa Mira, mira, le va a dar ¡Ahí está Q! ¡Vuelve a por él otra vez! No, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno Vale, le golpea ¿Veis? ¡Bue! ¿Cómo hacen eso? ¿Veis? La gente ya le coge el truquillo a esto ¡Olo, olo, 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 olo! ¿Veis? La pelota la frenan Otro le da más velocidad En cuanto le coges el truco a esto Yo no soy tan bueno, ¿eh? Voy a utilizar la Q Q Ahí vuelve a por él ¡Y se lo carga! ¡Vamos! Además te dan la victoria a ti Me va a ganar este Este es muy bueno Este es muy bueno Vale, tengo que ganar Tengo que ganar Tengo que ganar Es la última partida del vídeo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡No! Es muy difícil ¿Cómo lo hacen? Me he hecho un poco para atrás Pero es que hay que darle antes Muy difícil Pero de verdad está muy guay el juego Pues nada Si alguien quiere gastar un poquito más de tiempo Porque ya ha jugado mucho a bola de hoja Porque directamente le gusta más darle con el pie Que con un arma Aquí tenéis este juego Que poco a poco Acaba de salir Se está haciendo cada vez más popular Obviamente no va a llegar a los números de bola de hoja Porque bola de hoja ha gustado mucho Pero bueno Esto puede servir de un pequeño respiro Yo de momento Me quedo Con mis primeras Cinco wins El vídeo ya ha terminado O sea, si has llegado a esta parte del vídeo Y estás viendo ahora mismo esto Eres un máquina Porque eso quiere decir Que has visto hasta el final del vídeo Nada, te dejo unos vídeos por aquí Otros por aquí Suscríbete Te dejo unos vídeos para que pinches Sin más Puedes Puedes ir pinchando Lo que tú quieras